Va, che, tira pa' callar ¡Qué buena presencia tiene! Que juzgues a este atrevido te demando, gran señora ¿Qué querrán hacer conmigo? ¡Soltadle! ¡Ahí, ahí! ¡Eso es una reina! ¡Ya está! ¡Salí! ¡Muy bien! Para juzgar y sentenciar Quiero saber lo que pasó Preciso es muy reproducir Lo que en vuestancia sucedió Yo estaba muy triste Y sola estaba Porque sin saberlo Porque sin saberlo Algo me faltaba Yo entré a distraerla Y ella me miró Yo bajé los ojos Yo bajé los ojos Y ella se acercó Y al tener junto a ti A una hermosa mirándote así Sentiste un no sé qué Tan dulce sensación ¿Qué hiciste con los brazos? Lo mismo que hago yo Ay, señora, qué manera de apretar Ay, señora, aquí son todas Como la de tu papá Como la de tu papá Me parece grande Señora Esto va a acabar muy mal Es que si no entiendo bien No puedo sentenciar Comprendo ya vuestro interés Pero eso es abusar Me estoy temiendo Me estoy temiendo yo Si aquí me ocurre algún Que alcance a mí Y que mi decantado Cástrofe Ven aquí, quiero chío Una vez tengas mi amor Soy la reina y lo mando Por Dios, si no quise Con un tanto bueno Atreverme con dos Y por Dios, si no quise Y por Dios, si no quise Me siento, Señor Me muera de rubor Pobre, emí Las dos aquí Por fin me son Ni el reino 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 Ni el reino